Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues yo espero que muy bien, aquí les saluda Julieta. Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes una receta y se trata de un exfoliante suave facial de enzima de papaya, vitamina C y miel. Así es que si a usted le interesa hacerse este exfoliante, pues quédese conmigo hasta el final de este video para que aprendamos juntos cómo hacerlo. Y bueno, pues ya aquí estoy lista con todos mis utensilios e ingredientes que estaré utilizando para este exfoliante. Y voy a estar poniendo en mi mortero dos tabletas de enzima de papaya para pasar posteriormente a triturarlas. Y por supuesto la miel de abeja cruda y también ácido ascórbico, vitamina C, yogur natural sin sabor griego y harina de avena. Y en esta ocasión estaré utilizando también un aceite esencial y este es el aceite esencial de naranja. Es opcional, si usted lo tiene lo utiliza y si no, pues no. Y bueno, pues ya pasamos a triturar muy bien la enzima de papaya. Y bueno, también puede hacerlo con lo que es la papaya, la fruta. Pero bueno, yo en esta ocasión estaré utilizando las tabletas ya que me encanta hacerlo de esta manera. Las tabletas de enzima de papaya, bueno, son diferentes a lo que es pues la fruta en sí. Pero también se puede utilizar la fruta. Y bueno, pues ya esto está listo y voy a estar pasando a agregar un cuarto de cucharadita de vitamina C. Lo que es como un gramo más o menos. Y lo voy a estar poniendo todo ahí muy bien. Y bueno, pues este exfoliante nos va a ayudar a iluminar la piel. Ya que pues va a retirar lo que es las células muertas. Y lo va a hacer pues de una manera suave, no agresiva. A mí me encanta este exfoliante. Y bueno, a la vez se deja también como mascarilla, claro. Pero la piel se siente pues, se ve al instante iluminada. Por eso es que me encanta preparármelo. Y aquí voy a estar agregando el yogur. Y lo voy a hacer pues poco a poco. Hasta conseguir pues la consistencia que se desea. Y pues la miel le da pues ese toque hidratante. Así es que por eso es que le estaré agregando la miel. A mí me encanta utilizar la miel de abeja para este, para mi cuidado facial. Realmente tiene excelentes propiedades la miel de abeja. Pero tiene que ser una miel que sea, que sea pura. Que no vaya a ser una miel pues adulterada. Ni que haya sido pues ahora sí que calentada. Esta miel tiene la consistencia pues así como si fuera una pasta. Se puede poner a calentar un poquito a baño María. Pero a una temperatura muy bajita. Para que al tiempo que se caliente pues la miel no pierda las, las enzimas que contiene. Y pues es una lástima que la miel se tenga que, que calentar. Por eso es que a mí prefiero utilizarla así de esta manera. Así, sin calentarla. Y pues cuando se tiene que hacer, bueno pues ya se tiene que hacer. Pero realmente pues si no, no lo hacemos. Y bueno, paso a revolver todo muy bien. Y ya por último estaré agregando solamente dos gotitas del aceite esencial de, de naranja. Eso es bueno, opcional como ya le dije. Pero esto le da un toque. Ahí pues bien delicioso. Huele súper rico. Y el aceite esencial de naranja pues nos va también a ayudar a aclarar. La piel. Si usted tiene la piel muy sensible pues igual quizá le pueda irritar. Pero no realmente. Si toma todas sus precauciones. Y esta mascarilla yo la voy a estar utilizando ya por la tarde. Cuando ya no voy a estar saliendo pues al sol. Así es que así es como queda. Y pues bueno, ya lo único que queda es pasar a aplicarla con el rostro limpio. Y ahora con el rostro limpio estaré pasando a aplicar el exfoliante con movimientos circulares por todo el rostro. Evitando el contorno de los ojos como siempre. Pasamos a aplicarlo y también lo podemos hacer en el área del cuello. Así todo muy bien. Y ya lo dejamos, la dejamos como una mascarilla por cinco minutos. Y ya pasado ese tiempo pues la retiramos con agua tibia. La retiramos muy bien. Y pues ya podemos pasar a aplicar nuestros productos pues de siempre. Me encanta esta mascarilla. La verdad queda muy bien. Se siente la piel muy bien después de utilizarla. Se ve pues ahí con un brillo así bien bonito. Bien saludable. Me encanta realmente. Es súper deliciosa. Y bueno pues después de eso pues ya usted puede pasar a aplicar sus productos de siempre. Como ya le dije yo es más o menos así como yo lo hago. Y pues bueno mi gente. Es todo lo que les quería compartir en el video de hoy. Yo espero que esta información les haya sido de utilidad. Y si fue así no se olviden regalarme un me gusta. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la vista. Bye. ¡Suscríbete al canal!